Amigos y amigas, usuarios del sistema público de salud, quiero invitarlos a que lleven todos sus niños menores de dos años a vacunarse porque estamos bajos en la cobertura. Asimismo, también quiero reforzar a los otros grupos vulnerables que deben vacunarse contra la influenza, los mayores de 65 años, las embarazadas y aquellas personas que sufren de una enfermedad crónica. Al mismo tiempo, también señalar que aquellas personas que manipulan aves o cerdo también deben ir a vacunarse.